El documental, Cacería de Fantasmas, Asilo Penhorst, que se estrena el próximo lunes, toma uno de los edificios emblemáticos del fenómeno paranormal en Estados Unidos, para hacer un recorrido de terror que se vivió en ese edificio utilizado como manicomio. Para este especial de terror, cinco investigadores se encerraron en el también reconocido manicomio durante dos semanas para documentar informes inexplicables de actividad paranormal. Este especial contiene más de 100 encuentros paranormales documentados, con informes de apariciones de cuerpos enteros, ataques físicos, ruidos misteriosos, entre otros, pues el dueño del albergue otorgó al equipo acceso a la propiedad de 45 hectáreas, incluidas las áreas que nunca han sido rastreadas.